A las 9 y media de la mañana, Memo Velázquez, presidente de Atlixco, acompañado de su esposa Mónica Caballero de Velázquez, su equipo de regidores y por primera ocasión un contingente conformado por personal del ayuntamiento, encabezaron el tradicional desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana, para dar paso a alumnos y docentes de los distintos niveles educativos, así como ligas deportivas de la ciudad. A 108 años de que se llevara a cabo el inicio del movimiento revolucionario, en Atlixco se conmemoró esta fecha importante para los mexicanos con el tradicional desfile cívico deportivo, en el cual alumnos y ligas deportivas hicieron gala de sus habilidades acrobáticas y deportivas. Asimismo, por primera ocasión, el alcalde de Atlixco invitó a su personal para unirse a este acto conmemorativo y desfilar junto con los demás contingentes por las principales calles del Centro Histórico, con el objetivo mostrar el compromiso que tienen con estas actividades culturales y educativas. Además de que como dependencia se fomentan la democracia ciudadana y dan muestra de su civismo. Cabe señalar que fue en el año de 1936 cuando el desfile deportivo pasó a ser de carácter nacional luego de que el Senado considerara que así se rendía un tributo a la voluntad pacifista y conciliadora de nuestro pueblo. Por otra parte, el director de seguridad pública de Atlixco, Jorge Gómez, señaló que fueron 25 unidades móviles, 4 banderas nacionales, 8 bandas de guerra, 5 carros alegóricos, 12 ligas deportivas y clubs, 4 binomios de charros, así como 30 instituciones educativas y 44.890 alumnos, dando un total de más de 5 mil participantes. Ivana Tepepa, Contextos Noticias.